Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Más de 80 dosos de marihuana, según la policía, tenía en su poder el sujeto que fue capturado por el cuadrante 7 de la Policía Nacional en inmediaciones a fertilizantes. El capturado y la sustancia fueron dejados a disposición de las autoridades competentes y el hombre detenido ahora deberá responder por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En horas de la mañana se lograron identificar tres personas, dentro de las cuales una de ellas se le encontraron cerca de 89 dosis de estupefacientes. Se procede a hacer la lectura de los derechos del capturado, la incautación y en este momento está en su proceso de judicialización. Este caso se suma a otros tres que se tuvo el día de ayer. Ya en menos de 24 horas son cuatro personas capturadas en flagrancia por la Policía Nacional en el trabajo del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuarantes. De la misma manera, el oficial destacó que continuarán realizando patrullajes y operativos que permitan mejorar la seguridad en los diferentes comunes de la ciudad. Si bien la actividad operativa de la Policía Nacional, que denota la incautación de estos estupefacientes, las capturas, nos hacen ver que este flagelo todavía sigue vigente, desde luego esto sopesa y también desestimula otro tipo de delitos. Ustedes saben que el porte y tráfico de estupefacientes trae consigo hurtos e incluso homicidios que se nos han registrado en otros momentos. Entonces estas incautaciones, estas desarticulaciones nos ayudan a minimizar estas situaciones. Las autoridades invitan a la comunidad a brindar información frente a cualquier situación que se registre en su sector para continuar combatiendo la delincuencia en sus diferentes modalidades. Gracias. 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 Gracias.